¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero un poco vamos a meternos en un mundo, vamos a charlar mucho y vamos a meternos en un mundo en donde vamos a poder entender qué es lo que pasa en la cabeza de la gente y qué es lo que pasa en la cabeza de la sociedad. No sé si me explico, porque además uno de ellos es periodista. Le vamos a poner mucha croqueta al programa de hoy. Preparen las cabezas entonces, Gabriel Rolón, Ernesto Tenenbaum, le damos la bienvenida. Por favor. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Rachel! ¿Cómo estás, Ernesto? ¡Bien! 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 De vos creo que se sabe poco que sos psicólogo, Ernesto. Y sí, porque en realidad yo me recibí psicólogo, pero ejerzo periodista. Que muchas veces tiene mucho de eso, ¿no? Sí, claro. ¿Ejerciste en algún momento como psicólogo? No, no, nunca ejercí. Me recibí en el marzo del 87. No sé si vos habías nacido. No, no, creo que no. No me acuerdo. Y después, inmediatamente entré a trabajar en Página 12 y, bueno, mi vocación a partir de ahí anduvo por ahí. Bueno, difícil hacer un resumen de las carreras, ¿eh? ¿En qué año te recibiste vos? En el 90, más o menos. De hecho, nos debemos haber cruzado en la UBA, él terminando. Y yo haciendo unas primeras materias. Alumnos de la UBA. Mucho más joven que yo. Gracias. Ernesto Tenemann y Gabriel Rolón tienen la palabra y esta es la presentación. Mi nombre es Gabriel Rolón y soy psicoanalista. Los analistas estamos aquí y ahora en nuestra actualidad, en nuestra realidad, en nuestro presente para hacer algo por el dolor de la gente. Gracias al psicoanálisis podemos permitir que algunas personas transiten mejor su vida, que destraben algunas cosas que le impiden caminar rumbo a su sueño. A la mejor labor periodística masculina es... Ernesto Tenenbao. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Radio con voz. Me lo llevo con una alegría y una emoción enorme. A mis viejos también, a Ale que está por ahí, a mi amor, a Gastón, a Juan. Así que, gracias y gracias a Astra. Bueno, la verdad es que uno no sabe bien por dónde arrancar porque hay tantos temas para abordar desde distintos lugares, desde la psicología, desde la realidad que nos invita todos los días a una aventura distinta. Queríamos arrancar empezando justamente por esta violencia, por todo lo que vivimos en la calle, en las situaciones cotidianas, en las noticias, Ernesto, pero en el diván también. Sí, claro. ¿A qué se debe? La agresividad es constituyente de todo ser humano, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que el chico nace bueno y que la sociedad lo corrompe, ¿no? Digo, no, la verdad que el cachorro humano, como lo llama Lacan, nace muy agresivo porque nace como todos los seres vivos dispuestos a defender su vida, ¿no? Y la educación, digo, la familia, el colegio, lo que hace justamente es ir preparándolo para poder controlar cierta agresividad. Entonces, cuando uno ha tenido un marco familiar que lo contuvo, una educación que lo contuvo y una sociedad que lo contiene, esa persona está probablemente mejor preparada para manejarse con sus frustraciones, con las cosas que no le salen y, por supuesto, con las exigencias de su mundo íntimo y de su cultura. Ahora, cuando vos vives en un lugar que de por sí te agrede, un lugar que no valora tu esfuerzo, en un lugar donde vos dejas todo y siempre estás en menos, siempre estás frustrado y no importa cuánto te esfuerces, bueno, ahí las cosas empiezan a volver difíciles y no todo el mundo las puede manejar bien. Ese lugar se llama Argentina. Por ejemplo, bueno, a ver, todos se enfrentan a la suya, pero Argentina a veces propone realidades muy difíciles para sus habitantes, ¿no? Digo, en serio, esto de tener que ver con que vos decís, me sacrifiqué toda mi vida para tener esto, me fue bien unos 3, 4 años y se me cayó todo de nuevo. Bueno, entonces hay situaciones que ponen a prueba todo el tiempo el temple, la capacidad de alguien para superar la frustración y para encontrar o respuestas nuevas o, ¿sabes qué? Muchas veces también hay que, te obliga a aprender que como todo no se puede en la vida, hay algunas cosas que tu realidad no te va a dejar poder. ¿Es así? ¿Todo no se puede? No, claro, nadie puede todo en la vida. Entonces, es aprender a resignarse un poquito. Más que resignarse, creo yo, porque la resignación tiene como un halo de derrota, ¿no? Y yo creo que más que vivirlo con ese halo, digamos, pesado que tiene la resignación, está la aceptación, que es una aceptación a veces en beligerancia y que es una aceptación a veces de la mano del deseo. ¿Sí? Vos por ahí podés decir, yo voy a jugar mi camino en este ámbito, que por ahí no es este que yo quería o el que hubiera deseado, pero en este puedo seguir jugando mi deseo de alguna manera. Y Ernesto, de vos dicen, por tu tarea periodística, que vivís en Corea del Medio. ¿Viste? ¿Te molesta que te digan eso? No, al revés, al revés. Entonces, claro, me imagino por qué lo decís. Porque recibís palos de los dos lados. Sí, pero a ver, yo te voy a decir cuál es la valoración positiva que veo de ese término. Creo que hay intelectuales, periodistas, por ello, que están alineados con un tipo de pensamiento y con un tipo de solución única para el país. Para algunos puede ser Macri y para otros puede ser Cristina. Y para mí la idea de Corea del Centro tiene que ver con poder pensar. Yo no creo que haya tres Coreas, creo que hay 50.000. Y cada día me siento de una, a veces pienso que tal dice una cosa positiva o negativa. Y creo que la capacidad de pensar es algo que nos diferencia mucho de la violencia. Justamente lo que contrapone la violencia, la violencia tiene que ver con el fanatismo, con los discursos rígidos, que, parafraseando lo que decía Gabriel en el tape, son cosas que hacen sufrir mucho a la gente. Eso, pero vos, personalmente, ¿cómo lo vivís? Porque vos estás en el medio de la grieta, nos imaginamos, pedaleando en el aire, porque en la grieta hay un vacío, y todos te pegan quizás, o vos sentís que te agreden o no, decímelo. No, no, yo siento que hay un debate público que es muy fuerte en la Argentina, que me entusiasma mucho, y que algunos pensamos que uno tiene que tener un punto de vista crítico frente a todo lo que pasa. Y eso molesta a algunas personas y agrada a otras, pero quien quiere participar en un debate público tiene que ser, no ser extremadamente sensible a, no sé, las redes, o a la gente que no le gusta lo que vos decís. Claro. Lo que es muy importante es expresar lo que uno piensa con respeto. Con respeto y entendiendo que por ahí uno está equivocado. Porque entonces uno es también independiente de sus propias verdades. En la Argentina se estableció en los últimos tiempos una noción de que el que piensa distinto es un enemigo. Y me parece que es una noción que tiene que ver con lo que vos decías de violencia, por lo menos de violencia implícita, verbal, discursiva. Y además es una noción equivocada. Porque el que piensa distinto, de repente simplemente piensa distinto. Y de repente hasta tiene razón. Entonces forma parte de un intercambio que nosotros tenemos la obligación de darnos. Y yo creo que cuando escuchaba, me parece un concepto bárbaro lo que decía Gabriel de el psicoanálisis, ayuda a curar un poco el dolor. Yo creo que en el periodismo hay mucha gente que incrementa el dolor. Y el dolor muchas veces tiene que ver en lo personal y en lo ideológico con los discursos rígidos. Con la idea de que si alguien me dice algo distinto a lo que yo pienso, me siento amenazado. Y creo que lo que uno puede hacer desde el periodismo, por ahí desde lugares más chiquitos, porque el rating muchas veces va asociado a los discursos rígidos y extremos, es como insistir en la necesidad de pensar, en la necesidad de hablar con personas que piensan distinto, en que cualquier persona piense lo que piense, por ahí con algún límite, que para mí la homofobia es un límite, pero si no hay discriminación en el medio, tiene derecho a argumentar y a ser respetado en una entrevista. Bueno, que son cosas que tienen que ver con, insisto, con la idea de poder pensar. Hablamos de violencia, hablamos de dolor, se me ocurre pensar en el caso de Sheila, el caso de esta nenita que en los últimos días conmovió a todo el país, y te pregunto respecto de, ¿tenía otra posibilidad, Sheila? ¿Había otro posible final para esa nena que nació en ese lugar respecto de lo que vos decías antes, no? Creo que sí, creo que sí, creo que hay muchos chicos que nacieron en ese lugar y por suerte no todos van a tener el destino de Sheila, ¿no? Bueno, debería conocer un poco más el caso, soy sincero, pero por lo que he visto, a mí me parece que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el marco de contención? ¿Cómo aparecemos los demás a contener a alguien que está en un sitio de riesgo por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, no? Ahí es donde está y donde uno a veces reclama la mano del Estado. Digo, ahí empieza a jugarse algo que tiene que ver con la ideología. Porque fíjate esto, ¿no? Lo primero que quiero hacer es, me parece que deberíamos hacer un elogio de la tibieza, ¿ok? No, en serio, en serio, porque yo creo que está sobrevalorada la pasión y uno piensa que la pasión es extraordinaria, de hecho la pasión genera mucho rating. Uno apasionado de un lado, otro del otro, sacándose chispas e insultándose casi públicamente. Todo el mundo está aprendiendo y dice, ¿qué programón? Cada uno dijo lo que quería, ¿no? Y en los periodistas también, si no estás de un lado del otro, sos un tibio, sos uno que no te la jugás. Pero por eso digo, yo rescato y admiro tanto a Ernesto, porque hace falta mucho valor en este momento para sostener la tibieza que requiere el pensamiento, ¿sí? Porque muchas veces alguien se enoja y se siente avasallado por algo. Y ¿sabes qué? Hay personas que respiran, lo contienen y dicen, bueno, yo no voy a responder a esto, no voy a responder de esta manera, no me voy a subir a estas cuestiones. Entonces creo que... Y en el campo del amor también, porque está sobrevalorado en el campo del amor el hecho de, lo doy todo, me muero por amor, esas frases que aprendimos. Bueno, pero eso es totalmente patológico, ¿no? Yo no quiero a alguien que se muera por mí de amor. Yo quiero a alguien que sin mí pueda vivir perfectamente, pero que le resulte más agradable estar a mi lado que sin mí. ¿No? ¿Pero por qué? Porque para sentirte elegido, tenés que saber que el otro tiene otra opción. Claro. Si no, no sos una elección, sos una necesidad. Bueno, pero las novelas, las películas, nos enseñaron todo lo contrario durante años. Sí, claro, bueno, porque se nutren de la enfermedad. O sea, a ver, si yo te cuento una historia, digamos, Romeo conoce a Julieta, va a hablar con los capuletos. Ahí está, arrancando por... Le dice... Arrancando por los muertos. Claro, no, le dice... Va y habla con los capuletos. Le dice, mira, a mí me gusta mucho su hija. Yo sé que usted está enojado con mi familia, pero le pido que se reconcilie. Bueno, está bien, recásense. No tenemos novela. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la novela surge y se pone interesante con la tragedia y con la enfermedad. O sea, está la mala que es muy mala, el celoso que es muy celoso, el agresivo que es muy agresivo, el miedoso que es muy miedoso. Y con todo eso... Pero lo que sirve para armar una obra de arte no sirve para vivir necesariamente. ¿Ok? Entonces, Romeo y Julieta es una obra maravillosa. Ahora, si alguien vive esa relación, la tenemos en los noticieros y hablamos de una tragedia y preguntamos cómo se podría haber evitado, ¿no? Lo que sí se está resignificando un poco es esto del poliamor, que salió con Florencia Peña, pero digo, la nueva manera de amar en donde por ahí hay más libertades. Te voy a contar una anécdota. ¿Estás con el poliamor? No nos digas. No, no, no. Una anécdota de esta semana. De esta semana que para mí es una anécdota que justifica mi presencia acá. Mi papá tiene 88 años y mi mamá 86. Sí. Mi papá está en un momento de salud muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Mi mamá no, mi mamá está bien. Día de la madre, le llega... Mi papá está en cama. Le llega a mi mamá, ahora, el domingo pasado, un ramo de rosas rojas con una notita que mi viejo desde la cama le mandó a comprar con una dedicatoria. Y de sorpresa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años juntos? Si no me equivoco, se casaron... Si no me equivoco, ¿eh? En 1956. O sea, deben tener en este momento 61 años de casados y 5 de novios. Cerca de 70 años juntos. Son noticias. Y el tipo... Sin lugar a dudas. Esto va a la web directa. Y no tengo duda de que su vida fue muy feliz porque se tuvieron una al otro siempre. Imagínate las cosas que habrán pasado, o que han pasado. Muchas yo conozco y otras no. Y decime si eso se combina con el poliamor. Porque no todo el mundo lo logra como lo lograron ellos. Bueno, pero les preguntaste cómo hicieron. ¿Tuvieron licencias? ¿Tuvieron crisis? ¿Tuvieron...? Hay cosas que con los padres no se dan. Está muy bien. Hay cosas que no hay que hablar con los padres, ¿no? O sea, uno escucha emocionado lo que cuenta Ernesto de sus viejos. Y por ahí a otra persona le funciona un esquema distinto. Y no hay por qué cuestionarlo. Pero me parece que cada quien tiene el derecho de encontrar en la vida cuál es la manera de amar, por ejemplo, que lo hace más feliz. Siempre y cuando esto sea una elección entre adultos, donde nadie esfuerce a nadie, donde no se ejerza la violencia, sino la libre elección. ¿Qué sé yo? Si una pareja quiere sumar a alguien más, quiere compartir... ¿Hay parejas en donde se establece ese código? ¿Vos escuchaste en el diván? Digamos, los acuerdos de la pareja son los que terminan determinando si una pareja es leal o no. Alguien dice, bueno, ¿qué es la infidelidad? ¿Que alguien esté con otro? No sé. O sea, si esa pareja es abierta y dice, por mí está con quien quieras, no está siendo desleal. Si te dice, mira, si estás con alguien y yo me quiero enterar, sos desleal si no contás. Claro. Si vos decís, hacé, pero no me cuentes, hacé algo, pero yo quiero mirar, yo quiero estar. Entonces, por ahí él dice, bueno, listo, jugamos de esta manera. Entonces, si estoy con una persona y vos estás, no es infidelidad, pero si después la veo a sola, sí. Sí, son muchas definiciones porque la sexualidad humana es muy compleja, ¿no? Y no siempre los modelos... Roxy es conservadora. Roxy es fiel, monógama y conservadora. No, no, me sorprende un poco. Pero bueno, vamos a... Vamos a aprovechar que son los dos psicólogos. Estoy muy lejos de Florencia Peña, sí, en ese sentido. Bueno, vamos a aprovechar los psicólogos. Sí, vamos a aprovechar. Y vamos a analizar las frases. Porque hay gente, hay personajes en el país que nosotros somos tan locos, pero quizás los locos somos nosotros. Nosotros queremos compartir con ustedes algunos perfiles de estos personajes para que nos digan realmente si están locos como creemos. Por ejemplo, Lilita Carrió. Lilita Carrió, no sabemos si está loca o es una genia. Te lo pregunto a vos, Ernesto. Es decir, cuando ella hace una movida, ¿lo hace porque está destemplada y hace cualquier cosa o ve cinco jugadas más atrás? Mirá, depende del caso. A mí me parece que ella... Las dos cosas. Ella expresa una necesidad muy fuerte que tiene las sociedades que es la ética pública, de que no haya chorros en el poder. Sobre esa base, que a veces tiene un discurso muy terminante, que aparecen contradicciones, porque dice, mi límite es Mauricio Macri y después aparece aliada con Mauricio Macri. O sea, hay una dinámica ahí muy tensa entre los principios inalterables y la práctica política, que es un clásico. Ahora, en el medio hay una personalidad. Esa personalidad muy avasallante, muy valiente por momentos, le permite decir cosas y hacer cosas que otros no hacen, pero al mismo tiempo le impregna de contradicción, de divismo, de capricho por lo menos, de sectarismo, porque de repente ella es la autoridad suprema que decide quién es honesto y quién no y eso va variando con el tiempo. Y entonces uno cuando... Y de repente, nada, hay momentos que ya es delirio y una necesidad muy fuerte del aplauso personal. Ese gesto que hace ella cuando habla y mira atrás de cámara a ver si la están atodiendo o diciendo, fíjate lo que acabo de decir, muestra un poco... A ella no le gusta que le hagan preguntas difíciles. Es una mujer que, en general, cuando se habla, por ejemplo, de la última mesa de Mirta Legram, vos viste que alrededor hay veces que pelea por la democracia con armas que vos decís qué bien, qué coherente y hay veces que no es tan democrática como le exige a los demás que sean. Es un personaje, como la mayoría de los personajes, complejos, llenos de matices, llenos de colores. Es una persona que por momentos parece muy de derecha en su forma de apegarse, por ejemplo, a los sectores agropecuarios y por momentos tiene una agenda social muy piola. La asignación por hijo fue una idea originalmente de la que participó ella la ley para urbanizar villas que se aprobó por unanimidad es una ley que ella impulsó muy fuerte. En fin, es una gran diva de la política argentina. Ahora ella... Me gusta esa definición de diva de la política. De diva, que ella dice lo que se le ocurre en el momento en que se le ocurre. Por ejemplo, en una reunión entre pymes ella dijo yo me divierto porque la crisis me genera la adrenalina. ¿Puede ser verdad esto o es una manera de expresar algo para salirse fuera de la cancha? Mirá, no sé si es verdad como lo dijo pero sí puede ser verdad. Hay muchas personas... La crisis es una pérdida de equilibrio. ¿Sí? O sea, cuando vos subís una escalera y levantás un pie hasta que llegaste al otro escalón y lo apoyaste estás en crisis. ¿Sí? Es un movimiento crítico. ¿Por qué? Porque tu equilibrio es endeble. Es más, de las crisis uno se puede caer o puede salir fortalecido. Cuando vos le enseñás a caminar a un chico lo pones en una situación de crisis. Bueno, si el pibe se asusta y se queda siempre gateando va a tener problemas cuando quiere ir al trabajo a los 38 años gateando, ¿no? Ahora, también hay que tener cuidado de que, bueno, de ayudar en las crisis porque se puede lastimar. Entonces, yo creo que, a ver, per se, no está mal que alguien diga a mí las crisis me estimulan. Porque, bueno, yo estoy preparado para enfrentar los momentos de desequilibrio con carácter, con decisiones, con pensamiento. Me parece hasta una linda virtud excepto que uno busque a ver de las crisis porque necesita esa adrenalina para poder hacer algo. No es lo mismo reaccionar y estar preparado para una crisis que buscar todo el tiempo las crisis. Digo, como esas parejas que se pelean todo el tiempo y mal porque en la reconciliación después viven pasionalmente momentos increíbles, ¿no? Ahí no. Lo que sí creo es que como es una personalidad muy importante Carrió, a veces para bien y para mal sus frases pueden ser utilizadas, ¿no? Entonces quiero decir una cosa que ella diga a mí me estimulan las crisis. Habla de ella. Si vos esto lo pones en un contacto donde la gente dice mirá lo que dijo, que le gustan las crisis cuando hay gente que se muere de hambre. Vamos a vivir en crisis. Cuando hay gente, ¿sabes qué? Le terminás haciendo decir algo que uno dice no, ¿cómo te van a gustar las crisis donde hay un montón de gente que pierde el empleo, un montón de hospitales? Cuando se usa mucho la primera persona del singular, sobre todo en las dirigentes políticos, en algún momento se pierde el registro de lo que vos estás diciendo porque habiendo tanto problema de ser en el país que ella cuente su perfil psicológico, ella o cualquier otro y parece por un momento frívolo decir, bueno, volvamos a lo que tenemos que hablar que es lo importante. Claro, ese es el punto, ¿no? Porque, digamos, muchas veces, sobre todo la gente que está en política, hay gente que tiene que saber que en ocasiones lo que querría para uno mismo no es lo que tiene que seguir para todo el mundo, ¿sí? Digamos, hay temas en los que alguien podrá decir, mirá, yo no haría esto, pero mirando la realidad, yo tengo que votar a favor de esto, después cada quien hará lo que quiera, yo no lo haría, pero la sociedad me convoca a esto. Entonces, estas cuestiones de cierto personalismo... Sí, sí, de no tener empatía y no registrar al otro. Claro, me parece que también cuando lo que se juega de lo personal es lo ético, cuando se mira, yo nunca aceptaría un sobre, yo no voy a firmar algo que no leí, yo no, ¿entendés? Pero me parece que en otras cuestiones lo que exige la política justamente es la posibilidad de salir un poco de uno mismo para entrar en lo que espera la mayoría. Bueno, lo tenemos a Jangrin acá que estuvo, estuvo peleándose con todo el mundo, empezó acá con nosotros, conmigo particularmente, porque él expuso una idea que tiene sobre las mujeres y demás, y yo le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con vos, pero respeto tu opinión. Le cayó mal. ¿Para qué me invitas? Me dijo, como si yo por invitarlo no puedo disentir. Pero bueno, más allá de eso, estoy en contra del feminismo, lo rechazo y el feminismo me parece facho. Bien. ¿Qué le pasa a Jangrin? Lo que le pasa es que está en contra del feminismo, lo rechaza y el feminismo le parece facho, ¿no? Creo que Larry Jangrin es un enorme comunicador, así que no se le escapa la potencia de las cosas que él mismo dice. Y en el momento en que las dice, él también está de alguna manera provocando para generar también un ida y vuelta, una idea también, ¿no? Es decir, por eso te digo, es un gran comunicador, es un provocador con sus pensamientos, un tipo inteligente, con quien alguien puede compartir ciertas cosas y otras no. Yo creo que el feminismo es un fenómeno al que hay que darle un lugar importante en la cultura, está moviéndose por todo el mundo, o sea, no es un invento argentino y por suerte aquí se están jugando muchas cosas y que cuando uno da batallas está bien. Digo, a veces puede ser que cierta cuestión vos decís, bueno, esto del feminismo me parece que se exceden con esto, ¿sabes qué? A veces cuando uno da una batalla tiene que dar la batalla porque lo que se está jugando es muy importante. Después uno mismo en su autocrítica dirá, ché Ernesto, acá nos pasamos un poquito, vamos a retroceder 10 centímetros que les corresponden a ellos, pero en esa batalla a veces vos tenés que saber que jugás ciertas cosas que probablemente te hagan ir un poco más al extremo, pero me parece que es por lo menos desde lo personal, yo he estado a mi manera, digamos, en ciertas luchas, hablando en el Congreso de la Nación para apoyar ciertas leyes que son matrimonio igualitario, la ley del aborto, bueno, hay un montón de cosas donde uno participa desde su lugar y sigue ciertas cuestiones que tienen que ver con maneras de ver y con ideologías. Después, podemos disentir en alguna cosa que no es la de fondo, sino que son ciertas formas o hasta dónde es el alcance de algo. Digo, pero que uno tenga ese disenso no alcanza como para decir, bueno, estoy en contra. Decíamos recién, todo no se puede. Tampoco podés estar necesariamente de acuerdo con el ciento por ciento de una ideología a la que vos adherís. Pero también le podés cuestionar algunas cosas. Si uno jugara a ser terapeuta diría, a ver, ¿por qué? La pregunta que uno le haría a Hanley es saber por qué. ¿Por qué te pareces facho? ¿Por qué estás en contra? Y él o el paciente tendría que explicar. Seguramente empezaría por lo ideológico porque hicieron esto y lo otro. Y la pregunta sería, pero, ¿qué es lo que te parece tan grave? ¿Qué es lo que? A mí me parece que el feminismo está poniéndonos en cuestión a todos. Y eso, bienvenido, sea una y mil veces de cualquiera. Y entonces, cosas que uno venía dando por sentado, de repente, desde la manera de hablar hasta la manera de piropiar, hasta la manera de acercarse a una mujer, hasta la manera de lo que está permitido y lo que no, nos están poniendo en cuestión toda una cultura, toda una forma de vida y es lógico. Entonces, la pregunta es, ¿qué te pone en cuestión? ¿Qué es lo que te pone tan a la defensiva frente a eso? Deberías haber ejercido. Es que siempre... Tenías que venir cuando vino Hangly, la próxima te invita. La pregunta era, ¿por qué siempre? ¿Por qué te pasa eso? Y a mí me parece que hay una parte del feminismo que es como decía él, mira, hay un momento que el discurso transgresor, el discurso de quienes fueron víctimas, corre el riesgo de ser cruel porque la víctima sufrió y en cada área de la vida eso pasa y en todo caso sería un desafío del feminismo no ser cruel en la sensación de instalar los nuevos derechos que lo va buscando. Yo estudié en un año en Estados Unidos y una enérea que no me olvido nunca. Estaba en un grupo de becarios que éramos 18 de los cuales dos eran mujeres, es muy importante que sean mujeres, mujeres negras, periodistas, minas muy formadas, muy destacadas en lo suyo. Y había ocurrido un episodio que ustedes por ahí recuerdan o alguna gente no, O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano muy famoso, negro, que había matado y violado y mató a su mujer blanca. Cuando se descubre el episodio huye por una autopista y parecía una película, lo persiguen y lo agarran. Lo tiene que juzgar un juzgado negro y lo absuelve. La mañana siguiente estábamos con los becarios y los norteamericanos blancos y las norteamericanas decían, mirá qué barbaridad, un hombre que mató a su mujer, un femicida con todo el poder del mundo contra alguien que no tenía poder y lo absuelven. Y las dos negras no hablaban. Y en un momento escuchan un rato y en un momento dicen, mire, yo les voy a explicar una cosa, durante 400 años los hombres blancos le hicieron a nuestras mujeres lo que dice este hombre y eran impunes. Que una vez pase con uno de los nuestros no es tan grave. Y entonces yo escuchaba y hubo un silencio total y yo escuchaba, claro, ellas no vivían más como negras como mujeres, la víctima era de eso y estaban dispuestas a aceptar o a por lo menos comprender, decir, pará, no me vengas con esto porque pasó tantas veces al revés, comprender un femicidio. Y me parece que este tipo de cruces se da mucho, qué sé yo, cuando en ese momento en Estados Unidos me pasaba algo raro que vos veías una revista Playboy, en la Argentina ¿quién censuraba una revista porno? La Iglesia. Y en Estados Unidos era muy mal mirado porque el feminismo decía eso es cosificar a la mujer, eso no corresponde. Y se producía un cruce donde quien censuraba antes censuraba a las feministas y las feministas ahora aplicaban el mismo método. Es decir, hay mucho, yo entiendo una parte de lo que dice Hangling de los desafíos que tiene el movimiento feminista. Ahora, dicho esto, cuando vos impugnás una cosa que es tan novedosa, tan libre, tan colorida y tan justa, la impugnás pasivamente, bueno, hay algo que te pasa a vos que no es el feminismo, es otra cosa. Ahora llega el momento, te cuento Gabriel, en el cual Roxy va a sacar a bailar a Ernest. No, mentira. Sí, más o menos. No, no. Menos más, no me muero si me saco a bailar a mí. No, no te asustes Gabriel, no te voy a sacar a bailar. Te va a acompañar mal Nati, tenés esa mala suerte, perdóname. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo vas a pedir. Y a Ernesto lo voy a, le voy a pedir por favor que venga conmigo, no, para ver las fotos. ¿Quiénes son? Contanos la historia. Acá está. Son mis dos hijos, primer día el padre con los dos juntos, este tenía 10, 11 meses, hacía equilibrio para pararse, parece que la confección de la foto fue muy, él tenía cerca de tres, hoy tienen 17 y 20. ¡Wow! Sí, son así. ¿Cómo se llaman? Este, Juan y Gastón y mi mujer los vistió con ropa mía para el día del padre. Si te acordás, te saco. Este, y nada, el gesto de amor es una de las fotos que más quiero, por supuesto. Y cuando mirás para atrás, ¿qué pensás de ellos? ¿Qué pensás de sus sueños? ¿Qué pensás de tu rol como papá? Los adoro. Digo, qué lindo que era cuando era chiquitito y me volví a agarrar. ¿Pasó rápido el tiempo? Sí, pasa rápido el tiempo. Hay una, ahora está en el, siempre te vas a acordar, está en el cartel El violista del tejado. Y El violista sobre el tejado es una obra de los judíos de Europa Oriental. está en la vieja, que está bárbaro. Sí, los que nos formamos en los hogares judíos la queremos mucho. Mis viejos me llevaron a verla con Raúl Rossi. Ah, en un momento los dos personajes es cuando crecieron nuestros hijos tan pequeñitos hasta ayer. Altos están como si creces cuando fue. Claro. Y es una cosa que, y es, y es, y es realmente muy vertiginoso, pero también te da un placer, te da cierta nostalgia, pero sobre todo cuando los ves crecer fuertes y seguros y cuestionadores e independientes y que yo, te maravilla porque nunca perdés la memoria de lo que eran. Claro. De repente vos escuchás a uno de mis hijos exponiendo, aclarando, discutiéndote y se me parece un flash y te aparece este porotito que hacía un chiste que siempre decía, cuando tenía esta edad decía, había una vez truz, decía. Y él no entendía el chiste, pero como todos los reíamos lo repetía, ¿entendés? Y hablaría horas, horas. Qué lindo, bueno, sí, uno habla horas de los hijos. ¿Y este? Bueno, estos son un ídolo y otro. Claro. Este es mi hijo mayor que es de Boca, no de estudiantes, pero ese día fue con la camiseta de estudiante a verlo a Verón. Pero ¿por qué lo sometiste a este momento, pobre santo, si es de Boca? Porque en algún lugar los dos somos del equipo del otro. Yo soy de estudiantes porque soy de La Plata, mi viejo es de Boca, es porteño, y yo, detrás de cada historia... Ah, y él como el abuelo. En algún sentido porque nació en Buenos Aires y en Buenos Aires yo habilité, y a uno le interesa mucho el fútbol, pero... Ah, bueno. Pero vos desde chiquitos no tenías problema. Yo era hincha de Boca como mi papá, pero a los cuatro años cuando Estudiantes salió campeón del mundo me dice, dicen que le pedí permiso, que puedo hacer estudiante y me dice estudiante. Y este es un ídolo. Sí, qué sé yo. Para cualquier hincha de Estudiantes es un jugador que te hizo vivir momentos muy intensos de mucha felicidad. Esta foto a mí me encanta. Bueno, muy bien. A ver, y tenemos otra foto más. Esa es histórica, ¿no? Yo empecé a trabajar en televisión en día D. Sí, sí, sí. La nata, diciembre de... Claro, la nata con el cigarrillo. Diciembre de 1997. Sí. Es Loto, Adolfo Castelo y yo. Un fotón, un fotón. Esta foto fue... A nosotros nos saca del aire Menem a fines del 96. Era un programa súper exitoso y hicieron un acuerdo con quien en ese momento dirigía a América para darle a los aeropuertos a cambio de correrlo del aire. Y este era el último programa ya con público y ahí yo tuve noción de lo importante que era ese programa. Que era, nada, era masivo. Te pedían autógrafos, podían decir, yo soy un periodista de gráfica. Claro. de lo que está pasando acá y lo que significaba en ese momento y significó después ya con la alianza y todo. ¿Cómo eran cada uno de ellos como compañeros? Y yo tengo un recuerdo de muchísimo cariño por toda esa época. Obviamente, Jorge era el líder que siempre fue un tipo muy creativo, muy controvertido, pero siempre para adelante. Imagínate que creaste Página 2 en los 80, donde yo participé como pinche, como cadete casi. Día de los 90 y después PPT en los 2000. Sí. Marcelo es un hermano, un amigo de toda la vida. En algún momento hubo una ruptura que creo que se debió a razones biológicas más que biológicas. En algún momento los chicos crecen, las familias se rompen. Más o menos armónicamente hicimos nuestra vida y Castelo es un tipo tremendamente talentoso. A mí, nada, veo eso y me da mucha alegría haber participado de esa experiencia. Uno de cada cosa en la vida, me parece en lo personal y también en lo profesional siempre se queda con algo. ¿Con qué te quedaste vos de cada uno de ellos? ¿Qué te dejó trabajar con ellos? De Marcelo el rigor, la honestidad intelectual y la integridad personal. De Jorge la valentía infinita para ser creativo y explorar formatos todo el tiempo. A veces sin preguntarse demasiado, pero yendo hacia el frente todo el tiempo. Y de Adolfo con quien trabajé mucho menos, había una mirada lateral súper inteligente, súper ácida y súper precisa. Como que alguien está mirando a otro lado y de repente te salía con algo y dice, mirá lo que dijo, qué inteligente. Y de los tres juntos el orgullo de haber participado, de muchos otros proyectos, de haber participado de algo que fue hermoso y muy formativo. Gracias. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ernesto, podés volver a este lugar. Bueno, ahora hacemos el cambio de roles y vos dos te vas a hablar del amor. Qué lindo, cómo me gusta. Voy a escuchar cuando haga. Vamos acercando a este lugar que es como si lo hubiésemos preparado para vos. Imagínate este corazón. Vos sabés que cuando dijimos vamos a hablar del amor, se nos ocurrió al escenógrafo se nos ocurrió poner un corazón. Es lo más lógico. Ahora, me voy a parar y voy a romper todo. Pero claro, el corazón está fantástico. Ahora, del otro lado, vení a verlo. Mirá, fíjate, mirá. No hay nada. Es cartón pintado, ¿te das cuenta? Es cierto eso. Está muy bien. Es así. Sí, claro. ¿Qué hay del otro lado del amor? Mirá, el amor es un sentimiento muy complejo que básicamente cumple, me parece a mí, una función que es vital, ¿no? Que es la de hacernos olvidar por un ratito que estamos condenados a la soledad. Que todos nosotros estamos solos. Que el universo es un lugar un poco hostil que no se acomoda a nuestros deseos. Que la muerte es un lugar que amenaza y no tiene que ver con nuestras ansias de cierta eternidad. Que los que queremos se van. ¿Entonces no nos va a salvar el amor? El amor, probablemente nos pueda salvar. Nos pueda salvar de algunos momentos, nos pueda ayudar a construir un sentido, siempre y cuando el amor sea un amor sano. Claro. ¿Por qué? Porque también hay de los otros, ¿no? Claro, es que del otro lado, lo que veíamos recién. Bueno, exactamente. Los clavos, ¿viste que estaban los clavos? Yo escribí un libro y ahora estoy haciendo una obra de teatro que se llama El lado B del amor, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Ah, nos cae ahí atrás. Porque, bueno, porque hay cosas de las que no se quiere hablar, que tienen que ver cuando empiezan a naturalizarse como parte de un sentimiento noble algunas actitudes que son bastante peligrosas. La gente viene y dice, y bueno, el enamorado es celoso, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, cuando estás enamorado sos posesivo del otro, crees que el otro esté siempre parado. Y empezás a meter cosas que se empiezan a volver un poco peligrosas, ¿no? Mucho más cuando terminás y decís, bueno, sé que pasa, uno por amor tiene que estar dispuesto a cualquier cosa. El amor tiene que ser tolerante y el amor tiene que enfrentar cualquier desafío y uno puede... A ver, si estás enamorado perdonás cualquier... ¿Sabés que no? ¿Sabés que una persona porque esté enamorada no tiene por qué soportar que alguien le pegue? ¿Que una persona porque esté enamorada no tiene por qué soportar que alguien le diga, no quiero que estudies o salgas con tus amigos porque me pongo mal y cuando venís vas a tener un lío? Entonces, justamente, eso del corazón y el amor romántico y la media naranja quizás sea una trampa para fines más oscuros que están atrás. Mirá, había una vieja película que se llamaba El Lado Oscuro del Corazón que la deben recordar muchos de su biela en la que Nacha Guevara que hacía el personaje de la muerte le dice al protagonista sufriendo mucho por amor él y le dice ¿Todavía no te diste cuenta que el amor es una trampa de la especie para perpetuarse? ¿No? Como diciendo es tan difícil caminar toda nuestra existencia en soledad sería tremendo. Entonces, yo creo que el amor es esa posibilidad de construir compañeros de viaje que no son nosotros mismos que no vamos a ser uno solo no vamos a ser de dos uno pero vamos a ser unos lindos compañeros de viaje si tenemos suerte el viaje durará mucho y si no que sea un lindo viaje mientras dure, ¿no? Que dure lo que dure. Entonces, a mí me parece que el amor es importante siempre y cuando tengamos en cuenta que cada uno ama de acuerdo a lo que es. Entonces, si te ama una buena persona el amor va a ser una linda cosa pero si te ama una persona agresiva, egoísta, violenta el amor puede ser una tragedia. Bueno, vos decías recién más o menos te lo interpreto ama, sé sano, estás sano y ama como quieras ¿no? Adentro lo que quiera. Lo último, Gabriel y como un juego y para hacer un poco la televisión un poco más interactiva como un juego que puede ser también bastante angustiante vos imaginate que nos están viendo en sus casas miles de personas millones podemos decir ¿no, Roxy? Sí, claro, obvio. Pero el cálculo que quiero que hagas como un juego es que te metas ahí en la casa de la gente a ver si las podés ver quiénes están cómo es esa mesa hay gente que está sola hay gente que está felizmente casada hay curas hay lo que sea ¿no? Pero quiero que vos me digas de cada 10 personas que están mirando la televisión según tu visión ¿cuántos de ellos no conocieron todavía el amor? Una pregunta compleja ¿no? yo creo que seguramente o sea si estamos hablando hagamos un promedio de gente de entre 20 y 60 ¿no? Si están allá digamos por ahí un chico de 8 años si bien te estoy mintiendo porque ya ha conocido el amor desde el momento en el que alguien lo puso en su teta y lo abrigó ¿ok? Y el amor no es solo el amor de pareja pero supongamos que estamos hablando del amor de pareja hablemos del amor de pareja sí, yo creo que casi todo el mundo ha conocido el amor no hay que confundir el hecho de no haber conocido el amor con el hecho de no haber conocido un amor sano y un amor que valga la pena porque a veces decimos bueno si saliste con alguien te lastimó te engañó ¿y eso es amor? por supuesto lo que pasa que es la manera de amar que tiene una persona que está enferma y el amor es una sucesión de acuerdos que van construyendo algunas personas para seguir estando juntas y a veces el acuerdo puede ser yo te respeto y vos me respetas y a veces el acuerdo puede ser yo me enojo te pego y vos te callas ¿ok? entonces ese no es un amor sí es un amor es un amor enfermo pero es un amor entonces yo creo que muchísimos por no decir casi todos deben haber conocido el amor en alguna de sus formas lo que sí me gustaría ya que me dan la oportunidad de hablarles es decirles simplemente algo no todos los amores merecen ser vividos no se queden nunca en un amor solo para estar con alguien porque hay amores de los que hay que bajarse por muy enamorado que uno esté porque más tarde o más temprano abren la puerta al sufrimiento entonces a mí me parece que también el amor hay que vivirlo más allá de la pasión del erotismo y del deseo al menos con un dejo de inteligencia la mínima que uno necesita para decir el límite de este amor está en el momento en el que yo tengo que perder la dignidad por estar con vos genial gracias a vos bueno en un ratito seguimos vamos a la pausa y ya volvemos contiene la palabra bueno seguimos en tiene la palabra hablando de amor hablando de la vida y hablando también de nuestra forma de ser de nuestra cultura de nuestras costumbres ¿quién nos identifica más? sí porque primero antes de entrar directamente la pregunta es ¿por qué nos interesa tanto a los argentinos saber cómo somos? vieron que tenemos como una obsesión nos digan cómo somos cómo somos por qué somos así mirá cuando cuando nosotros nacemos llegamos al mundo totalmente desprotegidos pocos seres de este mundo llegan tan desprotegidos como el bebé humano es decir si yo dejo un bebé acá y nos quedamos todos rodeándolo y mirándolo durante ocho días sin hacer nada ¿sabés qué pasa? el bebé se muere o sea necesitamos que alguien nos cuide que alguien nos reconozca llorar y que haya una mujer que diga ah es el mío nos venga a buscar nos alce ¿no? entonces todo el tiempo se arma una pregunta en nuestra cabeza desde que nacemos que es ¿cómo tengo que ser para que el otro me quiera? porque sin el otro no puedo vivir entonces ¿cómo me ve el otro? ¿qué espera el otro de mí? ¿qué tengo que ser? entonces eso habilita muchas veces a esto de bueno ¿por qué nos interesa tanto la opinión que tengan de nosotros? ¿por qué nos preguntamos cómo somos? porque ni más ni menos que es la diferencia entre ser amado o no ser amado entre ser cuidado o no ser reconocido Ernesto ¿a quién te parece que los argentinos como colectivo nos parecemos más? ¿Maradona o Ginóbili? es como Maradona con todo su no hay un punto en el cual los dos tienen algo en común que es la obsesión por la excelencia Maradona y Ginóbili no son gente que nació talentosa sino que con cierto talento con el que nacieron le pusieron una obsesión una exigencia una fuerza enorme para llegar a donde estuvieron yo me acuerdo siempre que creo que en un momento Maradona contó que en un momento se puso a jugar al golf y practicaba y Coppola se aburría y uno decía vamos Diego y que en un momento él le dijo mira si yo hacía esos tiros libres que tanto te gustaban a vos cuando hacía gol era porque me quedaba tres horas más practicando siendo Maradona y lo que yo más reivindico de los dos es eso cuando vos entrevistás o lo escuchás a Ginóbili todo el tiempo dice si les gusta algo mátense por eso que les gusta es decir rompanse todo esfuércense algo con eso van a lograr no hay una cultura más del todo fácil del bueno el esfuerzo para qué para qué me voy a romper para qué voy a ir a estudiar para qué yo no creo eso yo cuando voy por la calle y me conecto con gente veo muchísima gente que la pelea y la pelea con dignidad y la pelea con pasión y la pelea con contra todas las frustraciones que el país le plantea pero claramente si miro a la Argentina respecto de otros países de la región veo una sociedad que con cierta sensatez por ahora está canalizando elaborando un problema muy fuerte que es su empobrecimiento pese a para mí los malos gobiernos que tuvimos en los últimos 10 años para mí este es un gobierno malo y los dos gobiernos de Cristina fueron gobiernos malos creo que cada cual tendrá su punto de vista yo sé que digo esto y se me enoja medio país pero realmente todos se te enojan no pero me parece que hay mucha gente que piensa lo mismo hay mucha gente que te dice bueno si tengo que elegir elijo a Cristina o tengo que elegir elijo a Macri porque no quiero que o prefiero que surja algo pero lo que hay no me gusta nada y creo que hay una mirada crítica de hecho Cristina con su cantidad desde que asumió perdió 3 de las 4 desde que asumió 4 de las últimas 5 elecciones y Macri ganó 2 pero hoy ves niveles de imagen realmente muy bajos para lo que es su historia entonces hay como una sensación de incertidumbre que tiene que ver con eso y sin embargo no vuelven los militares no aparece un Trump no aparece un Bolsonaro no aparece un Maduro crucemos los dedos claro pero Cristina y Macri con los defectos que todos les conocemos son mucho mejor que ellos quizá es hora de entender que los procesos son muy difíciles y a largo plazo y a veces en esos procesos se sufre un poco pero y otra cosa más en la Argentina todo el mundo tiene razón cuando habla del otro vos escuchás a la iglesia hablando del gobierno y vos decís espera y de ustedes mismos que dicen vos escuchás Macri hablando de Cristina y de vos mismo que onda vos escuchás a Kirchnerismo hablando de Macri y de vos mismo la pobreza que aumentó la inflación que era fácil y no bajó a Cristina hablando de Macri y la corrupción y 11 vos que decís de eso parece que un ejercicio piola sería que cada cual empiece a ver también los periodistas empezamos a vernos las cosas que hacemos porque de repente si nos vemos Carrió, Cristina si se ven no les gusta tanto si se ponen en el lugar de quien se tiene que criticar a sí mismo pero es un ejercicio complicado autocrítica bueno vamos a la pausa dale ya venimos pero sale ahora acá estamos ya lo leíste pero ya lo leíste la voz ausente es el libro que sale ahora el primero de noviembre es mi segunda novela es un thriller psicológico que va en saga con los padecientes mi novela anterior Gabriel viste que ahora está muy de moda esto de bueno vos podés bueno vos estás bien porque querés vos estás mal porque querés porque elegís estar mal sí no yo estoy totalmente en contra de eso a mí me parece que ese es un discurso casi te diría avalado y alentado por los poderosos para justificar la injusticia ¿sí? o sea esto de que si vos querés podés es mentira porque muchas veces uno no puede vos tenés que desearlo bien y lo vas a traer no vas a traer nada ¿sabés qué? o sea el deseo lo que te hace no es atraer algo te pone en movimiento para ir en busca de lo que vos querés y a veces lo conseguís y a veces no yo por eso he discutido este tema con alguien que hay toda una corriente de gente que se está enojando bueno sí está bien porque hay toda una corriente que sostiene eso bueno pero yo los invito a mí me he tenido la situación de estar desgraciadamente en lo que es una sala de terapia intensiva infantil anda a decirle al padre que hace 12 días que no se mueve al lado de la cama de su hijo y que gastó todo lo que tenía para conseguirle todo cuando el nene se moría anda a decirle usted no lo deseó lo suficientemente bien ¿sí? anda a decirle a esa persona que en Navidad mientras todos miran los regalos y algunos compañeros se los compran él no puede ni comprarle las zapatillas que el hijo necesita decirle bueno su hijo está frustrado porque usted no deseó bien las zapatillas dejémoslo de embromar esos discursos son injustos y sabés que logran que el que está sufriendo las cuestiones de ciertos sistemas en vez de sentirse enojado y hasta pedir una reivindicación por lo como se lo trata se siente culpable Gabriel sobre el previo a esto que no está bien dicho pero sería esta no es la continuación pero tiene su correlato en el cine pero también estás en el teatro eso no lo entendemos bien ¿cómo es que estás acá? estás en el teatro estás en los libros estás en toda la... lo que pasa es que yo hubiera querido vivir todas las vidas y estoy condenado a vivir una sola ¿no? entonces trato en esta vida de hacer las cosas que me gustan te gusta el teatro sí, sí, sí me gusta me gusta y el 19 de noviembre vamos a acometer la aventura el desafío de dar una charla en el Gran Rex ¿una charla? por única vez una charla que se llama Mano, Mano con Voz porque la gente va a entrar va a poder dejar sus preguntas va a poder preguntar llenarle una par que no va a charla Gabriel sí, sí como presentamos cara a cara pero quiero quiero que le digas a la gente cómo hace para poder sacar sus entradas sí, está en Tiquetec o en el Gran Rex digamos ahí se sacan las entradas 19 de noviembre 19 de noviembre 20, 30 horas allí estaremos para charlar y pensar junto a la gente el programa de hoy tenía que durar como dos horas yo me quiero quedar hablando de amor bueno, mal nada bueno, pero la semana que viene el sábado que viene volvemos hasta la semana que viene chau y y y y y y y y y Gracias.